Como un ejercicio democrático de nuestra Cámara, vamos a tener un calendario electoral, cual se los quiero compartir. Del 15 al 28 de noviembre, estaremos haciendo recepción de planillas. Gente que quiera candidatearse como presidente o presidenta de Canirac este enero de 2019, después, el 29 de noviembre, estaremos celebrando un ejercicio de una plenaria, tener un conversatorio para que dichos candidatos puedan hacer sus notas y establecer un plan de trabajo sólido. Estamos viendo que el 10 de diciembre estaremos teniendo un debate y el 21 de enero serán las elecciones. Esperamos contar con ustedes en este proceso.